Con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la adopción y esterilización de sus mascotas, la Unidad de Búsqueda y Rescate de Personas en Desastres Naturales, Cazar, la Policía Estatal, cinco tiendas de accesorios caninos, dos asociaciones civiles y voluntarios, realizaron la primera feria canina en las instalaciones de la Concha Acústica. Lo que buscamos con esta feria canina es impulsar la adopción y la esterilización, sobre todo también concientizar a la gente que los caninos o los animalitos no son objetos, sino son seres vivos, que también tienen grandes habilidades en caso de que se eduquen. Durante el evento, los organizadores llevaron a cabo el proceso de adopción de aproximadamente 20 mascotas. A los futuros dueños se les notificó que el canino no sería entregado en ese instante, pues el proceso de acogimiento tarda aproximadamente 15 días. Los ciudadanos disfrutaron además la exposición de caninos entrenados por la Unidad de Búsqueda y Rescate de Personas en Desastres Naturales, Cazar y la Policía Estatal, quienes demostraron que un perro al que se le dedica tiempo puede llegar a salvar vidas durante los desastres naturales. Son entre 15 a 20 mascotas que son las que se están dando en adopción. El proceso de adopción es un poco complejo, ya que se necesita un contrato de responsabilidad y sobre todo igual no se están dando en adopción en este momento, sino va a llevar un proceso de adopción. Con imágenes de Alonso Quijano e información de Candy García, Telemar Noticias.